La apertura de la penúltima jornada competitiva del torneo clasificatorio de fútbol categoría sub-13 este domingo en Cienfuegos estuvo matizada por la celebración del día de este deporte en la isla, con el llamado a la nueva generación de futbolistas a continuar escalando a planos y meros a partir de su crecimiento como deporte de estar. Los cienfuegos con 7 puntos estaban obligados a ganar el partido de la jornada para empatar con Villaclara, líder del Grupo B. La nueva jornada de marineros venció por amplio marcador a los de Mayabeque, pero lo mismo hacía Villaclara frente a Matanzas asegurando el boleto del Grupo B a la final de la categoría sub-13. A falta de la última jornada, el próximo domingo, los de la Perla Sur no tienen ninguna posibilidad de superar a los del centro del país. En caso de empate, en puntos entre ellos, los Villaclaraños se llevaron 4 puntos fruto de una victoria y un empate. Y en esta ocasión no existe boleto para el segundo mejor lugar del país. Después de dos años sin efectuar el torneo zonal nacional de fútbol categoría sub-13 para estas dos provincias, sin opciones de clasificar, sirvió para trazar estrategias y proyecciones para el próximo año, a partir de la cantera de atletas con perspectiva que tienen en sus nóminas. En tal sentido, los directores técnicos de esos territorios dieron sus consideraciones. El fútbol cienfueguero ha ido creciendo en las categorías infantiles y en mucho talento en cienfuegos. Muchos niños que pueden llegar a ser grandes jugadores en un futuro en la provincia de Cienfuegos. Bueno, este torneo para nosotros en la provincia de Mayabeque ha sido una satisfacción poder participar en el torneo nacional, ya que estos muchachitos estuvieron mucho tiempo desvinculados al deporte producto del COVID. Y hemos ido trabajando de poco en poco con miles de dificultades, pero bueno, hemos sabido sobreponernos los problemas y aquí estamos entrenando y trabajando para que la calidad del fútbol mejore. La ejecución del campeonato nacional categoría sub-13, a pesar de las limitaciones de recursos en la isla, evidencia la voluntad de la Federación de este Deporte en Cuba por cumplir con las predicciones y estrategias en aras de consolidar la práctica del fútbol desde edades tempranas. Deportiva Primitivo González, Notizor.